Cuando llegan un niño a consulta, ¿ayuda al miedo o no que se quede el padre dentro del consultorio? Mira, eso depende mucho de la experiencia de cada quien y de también la comodidad como uno como autólogo lo sienta. Te voy a hablar de mi experiencia. Yo recién salí de la maestría, yo atendía a los niños con el papá dentro, no, 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 eso es ahorita, antes los atendía fuera del consultorio, yo les pedía que me dieran el espacio junto con ellos, claro que todo se explicaba en un principio, se va a hacer esto, se va a hacer el otro, detallado y obviamente con un consentimiento firmado, incluso si se utilizaba restricción de movimiento, cualquier técnica que yo fuera a utilizar con previa autorización, entraban y la verdad los niños se portan muy diferentes de los papás, o sea, es otro niño. Sin embargo, me cambié de consultorio y en este consultorio no se desalcanza, pero tenemos ventanitas en las que pueden ver de afuera hacia adentro los papás. Comencé igual a pedirles que se quedaran fuera, pero después pasó un pequeño detalle que cambió mucho mi forma de pensar. Fui mamá, entonces me puse a pensar qué pasaba con esos papás que se quedaban fuera del consultorio y la verdad es que les entra una angustia tremenda, es una ansiedad espantosa. Entonces, platicando con ellos, yo ya se las dejaba la decisión a ellos. Si ustedes quieren pasar, a mí me van a permitir poder tener la comunicación directa con el niño y no triangular, porque a veces no te hacen caso porque está el papá o la mamá o les piden autorización con una simple mirada, así como que vas a abrir la boca y voltean a ver al papá, así como que si puedo o no puedo. Entonces, yo esa era la forma que les decía, puedes pasar para que estés más tranquila, para que lo estés viendo y veas que todo está bien, sin embargo, no se metan. Déjenos a nosotros trabajar porque hay muchas veces que los niños se portan mejor y ellos a veces lo notan. Hay momentos en los que están y ven que el niño está descontrolado y dicen, ahí vengo, se sale e inmediatamente el niño se porta bien. Sí nos ha pasado niños que al contrario, que necesitan a la mamá adentro, que es una dependencia tan grande que el solo sentir la que los está tocando se tranquilizan bastante. Entonces, me ha ayudado también ya permitirles el abrir, porque si cuando sales recién del posgrado te dicen, papás afuera, así como que no, no, ellos jamás adentro. Y así sales y tú como robotcito haces caso a lo que aprendes. Pero ya con la experiencia vas viendo que tienes que ser más flexible y no te puedes poner tan cuadrada. Sí, yo no tengo hijos, pero a mí sí me gustaría estar con mi hijo o ver qué le hacen. Yo creo que es cuestión también de control de los papás, que me lo traten bien. No sé, son ideas, pero igual tener la opción me parece increíble. Sí, yo también vi en el posgrado que siempre los papás se quedaban afuera esperando. Y algunos papás pues le funciona, pero eso de que les den la opción, de que puedan ver qué les están haciendo a sus niños, me parece muy buena idea. O si hubiera alguna cámara o algo, de forma que tú puedas estar viendo que tu hijo está bien, pues a fin de cuentas.